Rosa Linda Monsalvo Santibáñez, administradora de la Casa de Día, informó que por cuarta ocasión los cursos impartidos en el lugar han tenido excelente aceptación con la participación de 40 niños. Con este es el cuarto curso que hacemos cursos de verano, en donde la mayoría de los niños vienen con toda la intención de 4 años a 12, ese es el límite de 4 a 12 años. Y como tú pudiste ver, están distribuidos en varias actividades, tenemos diferentes actividades y las maestras, parte de ellas, maestras jubiladas, nos apoyan en estos cursos de capacitación. Ahorita tenemos alrededor de 45 o 50 alumnos, el horario de las 9 y media de la mañana a las 2 de la tarde. Y las actividades, como ves, cada una se las dan de acuerdo a la edad que ellos tienen, tenemos divididos los grupos en diferentes edades. ¿Cómo se seleccionan las temáticas o los cursos que se van a impartir? Normalmente buscamos que de manera dinámica ellos se puedan actualizar, por ejemplo, los niños más chiquitos de 4 años se preparan para entrar a la escuela primaria, para que tengan ellos la posibilidad de tener confianza, de abrirse a la participación, que entren, pues bien. Bien, enseguida tenemos a los demás niños que están en regularización, por ejemplo, las matemáticas. Ese es un problema que ha sido de toda la vida, todos los niños le tienen miedo a las matemáticas. Sin embargo, hay una de las maestras experimentada, jubilada, que les está impartiendo las matemáticas de manera fácil. De hecho, que cuando ya entran a la secundaria o cuando entran a clases, ya las matemáticas para ellos ya se les hace fácil. Enseguida tenemos los más grandecitos, son los que van a entrar a la secundaria, que también se regularizan y se les va enseñando de acuerdo a la edad. El inglés, que también ese es otro problema que tenemos aquí. Y fíjate que este chico que nos está dando el inglés, el maestro de inglés, es recién egresado. Pero aparte de eso, él hizo sus prácticas hace dos años aquí, estuvo con nosotros el año pasado. Y gracias a la experiencia que obtuvo con impartir los cursos con los niños, pudo obtener una beca. Y se fue a estudiar a Inglaterra y a Francia, porque da lenguas francés-inglés. Entonces, este maestro yo creí que ya no iba a regresar con nosotros. Como viste, está muy joven, pero sigue estudiando. Entonces, cuando vino, dice, señora Rosy, ¿no nos va a volver a invitar? Le digo, pues, no sé, y como tú ya estás en otro nivel, a lo mejor ya no, no querías participar con nosotros. Pero no, dice, no, yo estoy muy agradecido con Casa de Día. Y no importa que reciba yo nada más una compensación, voy a seguir dando el curso. Así es de que quedan invitados para que si no este año, el próximo año, tengan la oportunidad de venir a tomar los cursos. Porque vamos a dejar un programa estructurado que quien quiera que esté en este lugar, pues, lo siga realizando. Insistió que es necesario que los niños y jóvenes participen en los cursos de verano.